Desde Houston, en Texas, nos acompaña Sergio Vergara, él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Político de Voluntad Popular y diputado a la Asamblea Nacional Venezolana electa en 2015. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Diputado, ¿cómo reciben ustedes la reacción de Estados Unidos, ese respaldo, esa renovación de respaldo a la Asamblea Opositora que fue elegida en 2015? Bueno, nosotros hemos establecido desde el principio que la continuidad constitucional abarca no solo a la Asamblea Nacional, sino a la Presidencia de la República. Por supuesto, la Asamblea Nacional es la base de la legitimidad que en 2015 fue electa con más de 14 millones de votos y es lo que ha permitido que nosotros sigamos avanzando en un proceso de construcción para la recuperación de la democracia. No podíamos esperar menos de quienes han sido los principales aliados de la lucha democrática y que han respaldado a la Asamblea Nacional en todo momento. Pero esto de alguna manera no planteó un desafío en las relaciones con Estados Unidos, el hecho de quitar a Juan Guaidó al frente del gobierno interino al cual reconocía Washington. Bueno, recordemos que esta es una acción que llevó adelante una mayoría en la Asamblea Nacional conformada por los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo principalmente. Esta acción borra la figura de la presidencia encargada de la República, lo cual es inconstitucional. Nosotros lo hemos declarado de esta manera, nos hemos opuesto en el debate que se ha celebrado durante las últimas semanas. Sin embargo, la mayoría ha impuesto esta situación de erradicar toda la institucionalidad construida desde la presidencia encargada en función al artículo 233 de la Constitución por no haber un presidente legítimamente electo. Nosotros lamentamos y hemos denunciado esta situación desde el principio de inconstitucionalidad al pretender eliminar precisamente al único elemento de reconocimiento internacional válido. Nosotros entendemos este reconocimiento como parte del reconocimiento a la lucha democrática, a una institucionalidad que fue legítimamente electa, pero que no es suficiente para cumplir con la Constitución y para poder llevar adelante importantes misiones como la protección de activos, el reconocimiento a un Estado venezolano que represente en juicio los intereses de Venezuela y también la diplomacia que son materias exclusivas de la presidencia de la República. Diputado, justamente, ¿qué va a pasar con los activos estatales en el exterior que estaban siendo administrados por el gobierno interino de Juan Guaidó? Bueno, evidentemente tendremos una serie de sucesos que pueden tardar semanas o meses en llevarse adelante. Sin embargo, ya vimos desde muy temprano las primeras reacciones en donde ya algunos voceros internacionales pedían que se le entregara a Maduro el oro que está resguardado en Inglaterra, que se le regrese el control de Sidgo y de algunos otros activos que hay en Portugal y en otros lugares del mundo que nosotros hemos protegido para evitar precisamente que Nicolás Maduro despilfarre. No es una acción inmediata, como tampoco lo fue el proceso mediante el cual nosotros tomamos el control de la protección de los mismos. Pero evidentemente viene toda una serie de acciones por parte de la dictadura y por los propios intereses de quienes están enfrentados en juicio al Estado venezolano para deslegitimar la representación que se pueda constituir ahí en virtud de que no hay un procurador general porque lo han borrado con esta reforma al estatuto de la transición que teníamos previsto o porque no existe el reconocimiento de la Asamblea Nacional al presidente encargado. Pero al quitar una cabeza visible en esta estructura de la oposición, en esta estructura de la Asamblea Nacional encabezada hasta este mes de enero por Juan Guaidó, ¿no se le quita, no deja acéfala esa relación que tenían ustedes, la oposición al madurismo, con Estados Unidos? Totalmente, no solo con Estados Unidos, sino con una serie de estados que reconocieron a Juan Guaidó en su momento y que no lo estaban reconociendo a él como persona. Reconocían la institución de la presidencia de la república, de la representación que simbolizaba esa institución para el mundo. Hoy, lamentablemente, o en las próximas horas, cuando finalmente se promulgue la ley y entre en vigencia y elimine toda la representación diplomática que había establecido Juan Guaidó y elimine todos los mecanismos con los cuales se había protegido a los activos y tantos intereses de Venezuela para sustituirlo por unas funciones de la Asamblea Nacional, nosotros dudamos mucho desde el punto de vista jurídico, la efectividad y la eficiencia que esos mecanismos puedan tener para sostener en tribunales, para sostener en juicio cualquier materia que se tenga que revisar y que seguramente está en la dictadura en el proceso de avanzar para recuperar el control sobre los mismos. Justamente para allá voy, ¿qué va a pasar con la embajada de Juan Guaidó en Estados Unidos que estaba siendo encabezada por Carlos Vecchio? Bueno, el embajador está en un proceso de revisión, no puedo hacer ningún comentario al respecto, pero está en un proceso para tratar de que los mismos sean resguardados y que no caigan en posesión de Nicolás Maduro. Pero mientras la oposición da lo que algunos consideran como un paso en falso, Nicolás Maduro parece querer sacarle provecho. Ha dicho en una entrevista que Venezuela está preparada o su régimen para retomar relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Caracas, recordemos, la rompió con Washington en 2019 cuando la administración de Donald Trump reconoció entonces al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Escuchemos a Nicolás Maduro. Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir. Ya diputado de Estados Unidos ha dado su respuesta, sigue considerando ilegítimo a Nicolás Maduro, pero esta decisión de la oposición de terminar con el gobierno interino no le da aire internacional a Nicolás Maduro? Totalmente lo creemos así y lo expusimos en el debate en la Asamblea Nacional, lo expuso el presidente incluso al manifestar su disposición de separarse del cargo y dar paso a otra persona para que lo sustituyera al frente de la presidencia encargada. Porque lo importante aquí, como he dicho, era defender la herramienta de lucha, el espacio institucional que se había forjado durante estos cuatro años para impedir que Nicolás Maduro tenga reconocimiento internacional. La declaración de hoy no exime que en el futuro próximo, ante el vacío que se ha producido, pueda haber declaraciones que vayan en otros sentidos, o que los propios tribunales de las diferentes naciones puedan empezar a hacer interpretaciones de la ley de la misma manera que la hemos hecho nosotros y que hemos argumentado de que estos cambios son inconstitucionales porque van más allá de la potestad de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos considerado esto abiertamente como un golpe parlamentario y desde el primer momento lo hemos denunciado de esta forma. Va en contra de la Constitución y evidentemente entendemos los intereses de distintas naciones para, digamos, proteger su política de defensa de la democracia y agradecemos el respaldo que le dan a las distintas instituciones. Pero no pueden ellos hacer más de lo que la propia oposición está haciendo. Si la mayoría de la oposición venezolana decidió desconocer la presidencia encargada, difícilmente cualquier otro país puede hacer lo contrario. Las palabras a esta hora de Sergio Vergara. Él es miembro de la Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2015 y dirigente del Partido Político de Voluntad Popular. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.